El día de ayer, gaseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía para reclamar el bajo costo de ganancias y pérdidas que han tenido por los topes en los precios máximos, impuestos por la Comisión Reguladora de Energía. Mientras se llevaba a cabo la marcha pacífica, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agredieron a integrantes del gremio. El gas bienestar, propuesto por Andrés Manuel López Obrador con el propósito de disminuir el costo, ha sido uno de los más caros del mercado según la Procuraduría del Consumidor, por lo que no ha cumplido su cometido. Los agredidos bloquearon varias horas algunas de las avenidas de la capital del país, denunciando la falta de respuesta del gobierno federal, pues desde finales de agosto han sufrido la disminución de su margen de ganancia de 4 pesos a 50 centavos. Lo anterior demuestra que una vez más, el gobierno de la llamada 4T no mejora la vida del pueblo, sino todo lo contrario, al incrementar precios del gas licuado de petróleo ocupado por la mayoría de familias mexicanas.